Estamos sumamente contentos, el esfuerzo hecho por el excelentísimo señor presidente de la República, también nuestro señor director general de la Policía Nacional, que hace posible que en el día de hoy puedan ser iniciada la vacuna en esta parte. En el día de ayer se inició en Santo Domingo y hoy en esta provincia de Peravia pues estaremos vacunando a 350 agentes policiales aplicando la primera dosis de esta vacuna. También agradecer al equipo de la DPS y la Dirección Provincial de Salud por los esfuerzos y la gestión y el personal que nos han colaborado también.